Yeah, yeah Baby Sé que yo nunca me despedí Y ahora cuánto te extraño Sé que no hay chance Pa' volver, pa' volver y hoy Baby Sé que ya es tarde pa' regresar Para buscarte no sé dónde estás Me haces falta, ojalá también a ti Ojalá también a ti Es que yo no puedo olvidarte Tus recuerdos vienen a buscarme En la noche no paro de pensarte Imaginarte conmigo Que la cama se hace gigante Pido auxilio en mi mente Porque sabe que ya no estarás presente ¿Qué pasó? Mi vida ya partió Le salieron alitas y mi corazón Te ha partido en dos Con justa razón ¿A dónde se van? Las promesas me lo A veces miro al cielo Buscando tu risa, tu pelo A veces siento que me muero Pero para siempre te quiero Baby Yeah Sé que yo nunca me despedí Y ahora cuánto te extraño Sé que no hay chance Pa' volver, pa' volver Baby Sé que ya es tarde pa' regresar Para buscarte No sé dónde estás Me haces falta Ojalá también a ti Ojalá también a ti No se acaba esta condena Ahora me acompaña la luna llena Alumbra sobre mi cara Trato y no se me pasa Esta ansiedad No se me va Yeah, yeah Todos los días luchando con la soledad Viene y se va Días que ando muy bien Días que ando mal Ni siquiera los mensajes levantan esta moral Es necesario llorar El sufrimiento es más didáctico que la felicidad Si aprendes más Los días se hacen cada vez más rutinarios Ya ni marco cuánto falta en mi calendario Perdí la noción del tiempo y del espacio y solo escribo Pa' eso ver lo que percibo Y sigo Extrañándote No es lo mismo verte Si te veo por un ser Oh yeah No se acaba esta condena Ahora me acompaña la luna llena Alumbra sobre mi cara Trato y no se me pasa esta ansiedad Yeah No se me va Yeah Oh yeah Yeah Oh yeah Yo soy el vinces Oh yeah Oh yeah No, no Oh yeah Estamos en sincro Ey, ey Lo hago en sincro Ey Oh yeah Baby Yo soy el vinces Yo soy el vinces Yo soy el vinces Yo soy el vinces Yo soy el vinces